Cristina de San Miguel le dice a Habana, ¿qué pasa con el Mundial de Bola? ¿Y cuándo juega Argentina? ¡Eh! ¡Eh! ¡Juega hoy! Ya está en la tercera fase, después de un partidazo, Fede, te cuento el fin de semana le ganó Japón. Quedó puntero del Grupo M, por eso pasa como mejor equipo a este nuevo Grupo P. Vamos a recordar si se va jugando en fases de clasificación. Argentina ya está en la tercera fase, ya está entre los 12 mejores equipos del mundo. 3 a 1 fue resultado frente a Japón, al igual que frente a Francia. Y hoy arranca frente a Serbia, que esta tercera fue tercero en la Liga Mundial. Vendrá el miércoles el partido frente a Rusia, que fue subcampeón del Final Six. El 2 y el 3, los dos, segundo y tercer, mejor equipo del mundo. Dificilísima la suela que le ha tocado el equipo de los dirigidos por Javier Weber. Será en Florencia. Se han mudado los chicos a Florencia con un día bastante agitado de ayer. El micro se descompuso, llegaron tarde, tuvieron que suspender entrenamientos. Sin embargo, han demostrado a lo largo de los partidos que, a pesar de la juventud, van aceitando los engranajes. Cada vez juegan mejor con una gran presencia de Rodrigo Quiroga, el capitán, en un partido frente a Japón de Checo y Conte. Los chicos del volei siguen escalando posiciones en este Mundial. Pero también fue un fin de semana de muchísimas alegrías para la camiseta argentina. Las Águilas, las chicas de hockey sobre patines femeninos, se coronaron campeonas del mundo. Campeonas, una vez más. Cuarta vez, esta vez para las Águilas, que vencieron 5 a 1 a Francia, dominando totalmente el partido. Así que felicitaciones para todas ellas, todas de San Juan, al igual que el entrenador Cuna, de hockey sobre patines. Felicitaciones enormemente para otro campeonato del mundo. Oh, de las chicas, ¿no? Las Leonas, las Águilas. Bueno, a seguir sumando entonces las mujeres. Fede.